¡Suscríbete al canal! Así que bueno, simplemente voy a poner la cámara y voy a agarrarme separando Porque si ven, esta es una caja llena de cosas para Barbie Está repleta de cosas, vean, hay muñecas, hay un montón de accesorios Acá hay más accesorios, de hecho yo creo que los accesorios los voy a dejar así como están Pero creo que vi que venía ropa también aquí adentro Entonces voy a separar como lo que es ropita, accesorios, Barbies Así que bueno, pues es lo que vamos a estar haciendo simplemente el día de hoy Voy a estar separando y les digo, simplemente voy a separar, no voy a poner mucha atención que hay Porque esto es lo que hago, cuando les digo a veces, echa todo sin checar Es porque simplemente separé los zapatos de los accesorios o la ropa de las Barbies Básicamente a veces encuentro cajas así y separo simplemente las cosas y luego ya les muestro un video A veces sí las encuentro en bolsitas, por ejemplo, aquí viene una bolsita Esta bien, esto les puedo mostrar Vean, por ejemplo viene esta, esta ya viene en bolsita A veces sí las encuentro en las tiendas, en la pulga, en los tianguis Ya así, viene una, así que bueno, esta básicamente ya la dejaría así Y bueno, lo demás voy a estar básicamente separando las Barbies A lo mejor los Ken, no sé cuántos vengan, pero voy a estar separando de esa manera Así que bueno, pues eso voy a hacer el día de hoy Acompáñenme, empecemos Acompáñenme, empecemos Acompáñenme, empecemos Acompáñenme, empecemos Acompáñenme, empecemos Todo lo que salió en las bolsas, se la tapa de este Pero wow, es una, vean, una canasta, alcancé a llenar una canasta de Barbies Toda una canasta de Barbies, otra canasta super repleta de Barbies Otras muñequitas que no son Barbies, pero están lindas Y otra canasta de Barbies, esta bolsa que ya vieron que ya venía así Y dos canastas de Barbies, dos canastas de Barbies, cosas super padres Todo esto lo vamos a estar viendo, todo, 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 próximamente No sé cuántos videos voy a hacer de esto Yo sé que a veces me dicen, haz uno larguísimo Pero imagínense, si así separando me tardé Yo creo que si me pusiera a ver las cosas Me hubiera tardado muchísimo más Y si hiciera un video solo, sería como de seis horas Entonces, si no es que además Entonces mejor voy a estar haciendo videos Yo creo que voy a ponerlo con un hermano Normalmente lo hago en bolsitas A lo mejor dos bolsitas, dos bolsitas Dos o tres bolsitas, no sé, depende Las canastas también Para ir viendo todo poco a poco Y bueno, pues todos los zapatos están aquí Es como medio canasto de zapatos Entonces estuvo muy, muy padre Espero que les haya gustado este video Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like Próximamente vamos a estar viendo absolutamente todo, 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 todo lo que viene Porque así como lo vieron ustedes rapidito Igual ustedes vieron que lo vi yo Simplemente separé cosas Así que pues esperen próximamente esos videos Los quiero y hasta la próxima